ya esto es listo el día de hoy vamos a hablar de el nuevo evento que salió bueno no es exactamente el nuevo evento en la nueva misión que salió del nuevo evento del señor d'aburá del señor d'aburá bueno lindas y ya saben hoy ya que se muere se vuelve todo lindo y todo bello y muy bueno el señor de la maldad decide volverse bueno y va al cielo una maravilla una maravilla la nueva carta está muy cargada muy cargada me gusta la primera parte de la carta yo lo hubiera hecho al revés pero vamos a hablar de la misión de hacer 10.35 millones 10.35 déjame revisar rápidamente aquí cuál es la misión tú 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 la misión es hacer 10.59 millones 10.59 millones en el segundo stage muy bien qué queremos es un stage muy parecido a lo que en algún punto se vio de el punch machine no donde necesitas elementos clave para que den bus de ataque el líder que te da bus de ataque dependiendo acá cada key sphere obtenida del tipo items que también son los items necesarios para el bus de ataque y y para cambios de esferas entonces el equipo que yo me llevé fue este equipo no tenemos de líder obviamente al señor vegeta no en su persona en vegeta que te da 33 por ciento de ataque por cada esfera de esfera física obtenida entonces van a necesitar a este wey de líder y este wey de amigo para todos los que no sabían pónganlo de amigo porque para mí fue un desmadre tener que hacerlo varias veces porque nadie tenía bueno no no varias veces tuve que hacer otros eventos en lo que alguien ponía a este vegeta de amigo yo ya lo tengo de amigo si lo necesitan ahí está ya está puesto lo voy a dejar un ratote para que la gente pueda hacer este evento ahora él sería el líder me llevé yo al kit bu que da 50 por ciento de ataque y defensa con el hp está arriba de 80 por ciento lo cual está chingón este y alais no y el carles que también da este ataque defensa por otro lado me llevé a virus porque porque virus cambia esferas cambia las esferas de tec y de intel a físicas ok entonces ayuda y me llevé a este wey como atacante en dado caso de que estuviera en rotación y a kefra porque también cambia esferas y ataca bastante bien no entonces esos fueron los personajes que lleve desventaja cuando tiene la pinche de rotación toda culera a mí me pasó dos veces no tres veces rotación horrible así entró con vegeta contarles y el otro entró vegeta con virus y contarles y así es échame la mano no obviamente es pasarlo varias veces hasta que la rotación los primeros tres personajes cuadren algo chingón y de ítems me lleven para que ustedes vean nada más los ítems que yo me lleve fueron bueno obviamente el anunciador del torneo de artes marciales que te da igual ataque 30 por ciento por esfera de por personajes físicos me lleve a jugar para cambiar esferas rojas me lleven una un item que justamente piden que es el de el de dábora también es una cuestión de suerte como podrán ver ahorita en el vídeo de cómo lo pasé y demás bueno en el fragmento de cómo lo pasé yo le eché una vez y no me cambió nada una segunda vez y ya no cambió un par de esferas más entonces bueno hay ventajas ventaja si tienen buena suerte pueden usarlo dos veces y cambiar más esferas para que sean más esferas las que las que agarra el atacante y me llevé también a bulma en esta bulma bulma aquí está que da ataque 25 por ciento por cinco turnos entonces esos fueron los personajes que me diré los ítems que me llevé para lograr la mayor cantidad de daño imposible ahora vamos a ver cómo fue ahí hay un vegueta bien venga ahora sí tienen que lograr venga 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 pinche rotación buena plis way ok 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 la compro con ella no lo va en no A ver 35 millones Oh no mames, a huevo Con todo el crítico Vámonos pa Necesitaba 10 millones Ese va a ser el video de hoy de YouTube Este equipo y esto que acabo de hacer Perfecto Perfecto De esta manera O sea, si se dieron cuenta Dice más de 30 millones De gran ventaja también hubo crítico Entonces O sea, en el primer putazo Logré las misiones de hacer más de 3 De 5 y de 10.59 millones No está complicado Es un poquito de suerte En cuestión de rotación Es un poquito de suerte En cuestión de Si la galleta de Dabura Cambia o no cambia Las keys first necesarias Un poquito tedioso Para encontrar el amigo Vegeta Que puede entrar en tu equipo Yo espero que A partir de hoy en la tarde Este ya mucha gente Empiece a poner la vegeta Para que sea más fácil Más rápido Eh... La verdad No está complicado Está divertido Hacia rato No... No... No ponían un evento De este estilo Sobre todo Que no fuera una menta de madre De 99 millones No entiendes 99 millones 999 999 Del año ¿No? Entonces está cool Este... Y pues nada Eso Así Así Está padre Lo nuevo Se viene ya Mañana Se vienen los summons De gama 1 Y gama 2 Eh... No sé realmente No lo sé No sé realmente Qué tanto voy a tirar Tengo actualmente 583 Dragonstones Se viene gama 1 Y gama 2 Se viene Dragon Ball Heroes Con... Al parecer Dos Super Saiyan Cuatro nuevos Y un wey Que no estoy muy seguro Quién es Y luego Un poquito Tirándole ya Diciembre El Tanavanta Y... Ay... No sé Y no tengo muchas piedras Entonces Vamos a ver Qué sucede Yo honestamente Sigo dudoso De qué va a pasar Pero bueno Espero que este video Les haya servido Para darse una idea De qué personajes Pueden llevar Para este Este reto Bueno Esta misión Si ustedes Usaron Otro tipo de personajes O usaron Algo diferente Dejenlo acá abajo En los comentarios Eh... Yo personalmente Lo sentí bien Creo que no está complicado Eh... Tenemos también El... La cosa esta Del señor Pai Kuhan Que está de flojera De flojera total Y... Este... Y tenemos El... Exumse y Awaken De... 17 Con... Octavio O sea Hachar Entonces El Android De 8 Entonces Nuestro amigo Tabi Este... Pues bueno Hay cositas que hacer Hay cositas que hacer Eh... Está cool La verdad Creo que Está padre Ahorita Toda la parte De Halloween Y... Pues ya mañana Ay... Mañana Los somos De los Gamma Los Gamma Que están ratísimos Vamos a ver Qué pasa Bueno Muchísimas Si les gustó Este vídeo Denle like Suscribanse al canal Comenten Compartan Prenan a la campanita Sigando Cadeando Y ¡Aguerse de piedras! 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 ¡Aguerse de piedras!